hola amigos si quieren hacer esto en su clase les invito a que se queden a ver este vídeo comenzamos lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro programa powerpoint y empezar un nuevo trabajo como ven aquí tengo unas figuras para cortar el tiempo pero les voy a explicar cómo se hace lo que tenemos que hacer es añadir una nueva eliminamos los recuadros que ya no nos sirven y dentro de los recuadros lo que tenemos que hacer es insertar un gráfico nos iremos a la pestaña insertar buscaremos la parte donde dice gráfico damos clic aquí elegiremos el gráfico circular le daremos a aceptar pero habrá que cambiar el diseño para que aparezcan los números aquí adentro por lo tanto clic izquierdo sostenido movemos esta pantallita y hay que elegir qué gráfico es el que nos gusta en este caso es este el que nos va a servir el que trae los porcentajes adentro lo elegimos y en esta zona es donde vamos a abrir o habilitar las diferentes pestañas por el momento no hay que hacerle caso estos datos simplemente es la referencia para poder seccionar entonces esta ruleta la voy a hacer para mis estudiantes que son alrededor más o menos de 40 por grupo más o menos y lo que vamos a hacer es seleccionar en esta esquinita aquí donde ven el puntito azul cuando salga la flecha clic izquierdo sostenido y vamos a arrastrar hacia abajo hasta que encontremos el número 40 si nos llega a faltar espacios los podemos agregar posteriormente volvemos a subir y hay que colocar en todos los espacios el número 1 para que todas las secciones del pastel o de la gráfica tengan la misma proporción muy bien ahí tenemos hasta 40 pero si se dan cuenta hasta que ha llegado la tabla lo que hay que hacer es seleccionar otra vez clic izquierdo y cubrir hasta el 40 una vez que tenemos eso ya podemos cerrarla esta parte donde dice venta no nos va a servir la podemos eliminar y donde vienen los trimestres también lo seleccionamos y lo vamos a eliminar porque no nos sirve bueno una vez que tenemos todo esto ya listo lo que hay que hacer es cambiar el nombre o asignar el número en este caso asignaré los números aquí voy a asignar el 1 voy a adelantar este paso 346 minutos más tarde muy bien una vez que ya tenemos todos los números desde el 1 hasta el 39 en este caso si ustedes quisieran agregar más celdas solamente hay que seleccionar iremos aquí donde está esta figura de embudo o filtro y aquí iremos a seleccionar datos se volverá a abrir la pestaña de excel aquí solamente se tendría que anexar un número más y se irán abriendo más espacios ya que tenemos nuestros números designados en nuestra ruleta tendremos que seleccionar si bien aquí se seleccionan todos hay que dar otro clic para que solamente quede seleccionado uno damos clic derecho y a formato de puntos nos aparecerá esta pestaña iremos al bote de pintura y ahí tendremos que seleccionar un relleno sólido en el relleno sólido podremos ir configurando los colores de nuestra ruleta en este caso yo ya los he elegido anteriormente y los iremos colocando uno a uno ya que tenemos seleccionado o elegido los colores que queremos para nuestra ruleta el siguiente paso es seleccionar la irnos aquí a la zona donde dice copia en inicio está copiar y ya una vez que le le demos clic en copiar podemos eliminarla con suprimir ahora nos iremos a pegar aquí donde está la flechita y nos iremos a pegado especial en pegado especial utilizaremos imagen meta archivo mejorado y daremos aceptar esto es para que se transforme y podamos trabajar en ella una vez transformado ya podemos desplazar nuestra ruleta y continuar con el proceso el siguiente proceso será mover nuestra ruleta y dar forma a la base de la ruleta para eso nos iremos a insertar formas elegiremos el trapecio aquí está y lo colocaremos en esta zona lo podemos entrar esto fungirá como la base de nuestro trapecio y también hay que darle una forma que sería en insertar formas y vamos a colocar el fondo de la ruleta que sería el círculo hay que mantener el shift presionado para que salga el círculo y no se deforme y a una vez teniendo el círculo lo vamos a colocar por encima de la ruleta hay que seleccionar el círculo y seleccionar el trapecio y nos iremos aquí esta zona donde dice agrupar ya cuando esté agrupada le podemos cambiar el color en este caso le daré este color un rojo oscuro y nos iremos a efecto de forma esto para que se vea un poco más en tercera dimensión le damos ese efecto clic derecho y la vamos a enviar al fondo como ven ya que aparece nuestra ruleta ahora lo que tenemos que hacer es formar el botón vamos a insertar formas elegimos el círculo recuerden mantener el shift presionado y ahí está nuestra forma vamos a cambiar el relleno el color del relleno lo vamos a poner en rojo le vamos a dar algún efecto de forma para que parezca un botón ahora podemos escribir en él solamente seleccionando la daremos start hay que hacer grande esta letra para que se alcance a ver y ahora que así está bien y yo le cambiaré el tipo de letra por esta que es array vamos a darle negrita y ya tendremos nuestro botón ahí teniendo ya nuestro botón y nuestra ruleta tendremos que seleccionar solamente la ruleta y nos iremos a transiciones ahí tendremos que localizar esto que dice al hacer clic con el mouse tenemos que quitar la palomita esto es para poderle dar el efecto después nos iremos a animaciones y en animaciones daremos agregar animación elegiremos las que son de color amarillo las que son de color amarillo las estrellitas donde dice girar eso nos ayudará a que gire nuestra ruleta la seleccionamos nuevamente y aquí nos iremos a panel de animación en panel de animación nos aparecerá este recuadro y aquí tendremos que dar clic aquí donde viene la flechita para poder cerrar eso lo podemos cerrar tenemos que dar clic en la flechita y aquí nos iremos a intervalos en intervalos tendremos que elegir el tiempo la duración que en este caso vamos a poner un segundo rápido y repetir hasta el siguiente clic de ahí nos iremos a desencadenadores y elegiremos iniciar efecto al hacer clic en aquí tenemos la elipse que dice estar ese es el botón entonces tendremos que elegir esa opción y damos aceptar para que no se vayan a confundir lo que podemos hacer es cambiar los nombres de la de todas las unidades o de todo lo que hemos hecho entonces podemos dar la selección nos iremos a inicio y en inicio nos vamos a aquí donde dice seleccionar damos en panel de selección y si quieren aquí le podemos cambiar los nombres solamente hay que dar un clic y nos habilitará la edición aquí le vamos a poner botón o vamos a ponerle estar para saber que es el botón del estar aquí podemos seleccionar ruleta ruleta y este de acá que es el grupo damos enter para dejar de seleccionar y el grupo 9 es el que consta de el círculo y el trapecio que dan forma al cuerpo de la ruleta pero eso no es necesario cambiarle nada entonces ya podemos cerrar aquí y como nos hemos dado cuenta nuestra nuestra ruleta ya tiene una animación que está aquí y eso nos ayudará a que gire pero también tenemos que poner otra animación que es la que nos va a ayudar a que se detenga porque con la primera animación solamente gira pero no se detiene hasta que pasa en los 10 segundos lo que tenemos que hacer es seleccionar estando aquí en animaciones damos en agregar animación ahora vamos a estar en la zona de las verdes y le vamos a dar en la que dice aparecer una vez seleccionada vamos a hacer la misma caracterización que hicimos con el botón en este caso si no les aparece en esta zona el recuadro pueden seleccionar desde aquí donde dice desencadenar va a hacer hacer clic en el botón start ya podemos maximizar o dar la presentación para ver cómo funciona si le damos clic gira si le damos start se detiene lo único que nos restaría es colocar nuestra flecha indicadora y para eso iremos a insertar formas aquí vamos a colocar una flecha nuestra flechita lo único que restaría sería colocar imágenes o la imagen del fondo la colocamos ahí con control sostenido podemos duplicar ya que está alineada la seleccionamos las dos y les damos también agrupar aquí le vamos a dar agrupar solamente hay que extenderla hacia abajo que cubra clic derecho la vamos a enviar al fondo y una vez que ya queda en el fondo prácticamente habríamos terminado con nuestra ruleta para poder hacer concursos con nuestros alumnos yo la estoy diseñando para poder hacer una sesión de preguntas en la cual pues daremos inicio a la ruleta y ya una vez que se detenga el número de lista de ese alumno tendrá que contestar la pregunta en clase entonces eso sería todo amigos espero que les haya servido el vídeo y que les ayude a sus clases virtuales si pueden compártelo con sus compañeros para que también puedan mejorarlas y hacer un poco más divertidas las clases con sus alumnos hasta luego y